Bueno, bien, si hablamos de loros habladores, generalmente hablamos de la especie amazona estiva, que es una especie de nuestro país que es lamentablemente devastada, no solamente por la pérdida de su hábitat natural, sino también como mascota, por el mascotismo. Es aún hasta el día de hoy muy comercializada, muy comercializada, y la especie se encuentra en peligro crítico, es totalmente ilegal la compra, la venta, la tenencia, la comercialización en sí, salvo, salvo, que sea comprado en lugares que son autorizados, que vienen anillados y con una documentación correspondiente, es la única excepción. Otra cosa es la ética, después, bueno, si a nosotros nos gusta o no, pero una cosa es lo ilegal y lo ilegal. Si nosotros vemos un loro hablador, loro hablador chavaqueño, amazona estiva, en una casa que no tiene anillo, no tiene documentación, es ilegal y proviene del tráfico de fauna. Más allá que nosotros digamos que el loro nos quiere, que el loro nos busca, que lo tenemos como un niño, como un bebé, como el bebé de la casa, pero el animal que fue devastado de su medio ambiente, de su medio natural, y no debería estar en ninguna casa, porque la fauna autóctona no es mascota.